Cuando esté montando, mira esta moza. Pues bicicleta, la pone la bicicleta estática y toda la cosa. Ahí está, para que te lo lleve, mi amor. No sé si pensaré en Suso o en Keanu Reeves. No, es Suso, es eso, Suso Riz. Suso Riz, Suso Riz. ¿Cómo le hacen esto? Así me decía yo una amiga. Y aquí tenemos una vaina que se llama el reto. Sí. Y aquí han venido muchos periodísticos, periodísticas y todos tenemos un noticiero que se llama Suso News. Ok. ¿Cierto? Y hacemos varias cosas en Suso News. ¿Aceptas el reto? Lo acepto. Aceptado el reto. Entonces vamos para allí, vamos para allí, mi amor. Sigue, sigue. Bebe con Dios. Tranquila, yo miro una cosa acá. Está muy bonito esto. Oiga, qué placa bonita es esta, ¿no? Qué baile. Entonces siéntate, tú te mirarás por aquí, yo miraré por acá. Ustedes tienen que decir las noticias con voz gruesa o por lo menos seria, neutra. Ah, no, si diga, hoy estaré en The Suso Show, una cosa pero seria. Ah, bueno, listo. Hoy estaré en The Suso Show. Listo, eso. Entonces vamos a hacer, ¿qué consiste el reto, mi amor? El reto es que vamos a decir las cosas. Ah, ¿con Helio? Con Don Helio. Ok. ¿Ustedes saben chupar Helio? Helio, estamos hablando del Helio, hombre. Nunca lo he hecho. Entonces tú lees el teléfono. Y yo también. Y comenzamos las noticias. Bueno, Luis. Entonces, comenzamos. Entonces, comenzamos. Mónica. Atención. Un hombre fue atropellado por un carro cuando atravesaba un puente. ¡Chupe, chupe! Resulta que el hombre que... Resulta que el hombre que vivía debajo de un puente salió a la terraza a solearse. ¡Estra, extra! Un hombre iba por la selva, se encontró una culebra y le abonó 10 mil pesos. Hay testimonios de empleados de aseo del Congreso de Colombia que al parecer vieron a varios congresistas trabajando. Los empleados huyeron del lugar. ¡Se le está acabando! ¡Se le está acabando, mija! ¡Chupe, chupe! Pensando que habían visto un espanto. Aquí hay, aquí hay. A ver, sigo yo. Otro empleado del Congreso. Fue atacado por una cámara. Al baño de la cámara dice... ¡Qué al parecer está revelada! ¡Noticias de desarrollo! Una vaca con problemas de personalidad se creyó perro y mordió a un señor. Después se creyó gato. Y se subió a la torre de la iglesia. Los habitantes están esperando que se crea pájaro para que se baje. ¡Ay, si cocho, maldita sea, se me acabó! Un poquito. Diga, chupe de aquí, dígame. Chúpeme de peco. Y hasta aquí las noticias. ¿Ya? ¡Un aplauso para Morisca! ¡Amén. ¡Un aplauso para junk! ¡Un aplauso para mí! ¡Un aplauso para mí! ¡Gracias!